Yoe Televisión. Agradece por las atenciones prestadas a este canal. Un afectuoso saludo para ti hasta donde quiera que te encuentres. Sin importar la distancia ni el país. Gracias. Bienvenidos al canal YoTV, amigos del mundo. Traigo un nuevo video, espero que te guste y compartas con tus amigos. Saludos mundo. Yoe Televisión. Canal de entretenimiento e informativo. Trayéndote información fresca y confiable de primera mano para todos los amigos del canal. Darle like a mis videos ayuda a que más personas los vean. Gracias. 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 Gracias.